No quieras conseguir algo para conquistarla Cuando lo tengas no querrás bregar con la misma jamba No esperes a casarte para amarla Tampoco antes, dalo todo con nada Cuido a la que me ama entre estas incertidumbres tan vastas y todo A la que lo hace igual en infiernos o en verdes prados A la que yo amo bajo lluvias de flores en llanos O bajo bombardeos en cúspide recógnitas de terrenos pantanosos Cuido a la que me ama entre estas incertidumbres tan vastas y polvo A la que lo hace igual en infiernos o en verdes prados A la que yo amo bajo lluvias de flores en llanos O bajo bombardeos en cúspide recógnitas de terrenos pantanosos Cuando mejor me explico menos lo hago Cuanto amor puede albergar el ermitaño Y cuanta soledad forja el hombre casado Unos lo entienden de niños, otros de ancianos La mayoría cuando la muerte a su puerta haya llamado La vida es un instante pero lo hemos negado Todo tiene un precio pero lo hemos olvidado El camino del ilustre es el infierno para quien ningún mar ha navegado Cuido a la que me ama entre estas incertidumbres tan vastas y polvo A la que lo hace igual en infiernos o en verdes prados A la que yo amo bajo lluvias de flores en llanos O bajo bombardeos en cúspide recógnitas de terrenos pantanosos O bajo bombardeos en cúspide recógnitas de terrenos pantanosos O bajo bombardeos en cúspide recógnitas de terrenos ¡Suscríbete! 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 Gracias.